El día con mayor número de muertes y contagios en Nuevo León se registró durante las últimas 24 horas, 14 fallecimientos y 224 casos más, dando un total de 5,399 casos acumulados. Un total de 210 defunciones en el estado. Hoy también es el día en que más defunciones vamos a reportar por día, que son 14 defunciones más a las previas ya reportadas. Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, quien dirigió la rueda de prensa de actualización de casos COVID-19, en representación del secretario de Salud Manuel de la Oca Basos, señaló que actualmente hay una transmisión comunitaria muy acelerada, por lo que es necesario no salir de casa, si no es indispensable, y tomar todas las medidas de sanidad. Visiblemente consternada, habló sobre el dolor que viven las familias que han sufrido una pérdida a consecuencia de la pandemia. Hoy hay 14 familias que tienen una pérdida irreparable en ellas, algo que ya no se va a poder solucionar. El primer caso se trata de un hombre de 65 años quien padecía diabetes, el segundo, igual, un hombre de 79 años quien padecía diabetes mellitus y tabaquismo, el tercero, un hombre de 97 años quien sufría EPOC, el cuarto, un masculino de 65 años con obesidad, la quinta víctima mortal se trata de una mujer de 32 años con obesidad, otro de los fallecimientos se trata de un hombre de 69 años con hipertensión arterial, y otra de las víctimas, una mujer de 81 años. Un masculino de 64 años de edad con cirrosis y obesidad, el siguiente caso una femenina de 56 años de edad con hipertensión arterial y obesidad, el siguiente caso es un masculino de 60 años de edad que fallece en los servicios de salud de Nuevo León con hipertensión, diabetes y obesidad, el siguiente es un masculino de 57 años de edad, también los servicios de salud de Nuevo León con asma, el siguiente un masculino de 61 años de edad que fallece en los servicios de salud de Nuevo León con hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica, obesidad y el último caso un masculino de 85 años de edad. De las 210 defunciones registradas hasta el momento, 140 ocurrieron en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 45 de instituciones de salud del estado de Nuevo León, 9 en hospitales privados, 8 en el hospital universitario, 13 en el Issste, 13 en los hospitales de la Sedena y 12 en el hospital de Pemex. Con imágenes de Roberto Elizondo y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.